En Yo Me Llamo se presentan cada año miles de personas con múltiples de personajes que resultan muy curiosos para los jurados, en este caso Yo Me Llamo Rosy War causó diversas reacciones en Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno en su audición después de su paso por el templo de la imitación de Yo Me Llamo Rosy War intentó buscar una explicación a lo que sucede en la tarima pues ella considera que a pesar de que ensayó hasta el cansancio tenía todo para pasar a la siguiente etapa Yo vine a invitar a Rosy War pero las cosas no se me dieron me la pasé ensayando mucho y cansé la voz hasta el punto de que no me salió como yo quería dice algo afectada a la mujer posteriormente aseguró que se afectó a sí misma por excederse en la preparación pues sus deseos de pasar a la escuela de Yo Me Llamo eran grandes que no fue consciente de las consecuencias sentí que la voz desde el principio no me resultó como había planeado agregó en la entrevista antes de abandonar el confesionario de Yo Me Llamo Rosy War explicó detalles de su atuendo el cual resultó llamativo para muchos televidentes en la audición en especial por su sombrero la ropa ya la tenía el sombrero lo compré con la peluca dice entre risas y ustedes que tal les pareció esta concursante déjenmelo saber en los comentarios